Hola, Antonella, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen día, Mauricio. Gracias a vos por comunicarse. Bien, Antonella, contálele a la audiencia a quién representás en el caso Orellano y obviamente contanos cuáles son los pasos de tu defensa para con tus defendidos. Bueno, yo recibo con el doctor Diego Masuchini a los dos policías que esa noche estaban cumpliendo a la función adicional, la seguridad externa del boliche, que son Karina Gómez y Gabriel Nicolosi. Ha habido, bueno, varias novedades en el día de la fecha y en toda esta semana. Hoy me levanto con la noticia de que, bueno, fueron a detenerla, a Karina Gómez, y también se detienen a dos patudicas, dos personas que eran de la seguridad interna del boliche. Nosotros teníamos previsto una audiencia el lunes y, bueno, ahora nos enteramos que la idea sería imputar, ampliar las imputaciones, no sabemos bien por qué calificación o por qué roles, pero la idea del fiscal es ampliar las imputaciones. Sí. El fiscal es Salduti, ¿no? El fiscal es Patrizio Salduti, sí. El lunes vamos a tener la audiencia con el juez Pérez Burrechu a las 10 de la mañana. Karina estaba haciendo adicional esa noche. Esa noche. Los últimos estudios que se realizaron, la autopsia en Buenos Aires y demás, sobre el cuerpo de Bocacha, ¿eso ameritaba que se pida la exoneración o el sobreseguimiento de tus defendidos? Sí, nosotros de hecho ya te dimos un archivo. Ellos, para aclarar a la audiencia, están imputados por delitos funcionales. Es decir, un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos y calcea ideológica. Son delitos que hacen a su función como policía. Pero no estaban imputados de homicidio ni nada más. La hipótesis de homicidio, hasta el momento, no está corroborada. Y nosotros, yo te puedo contar, pruebas científicas, que son estos informes que han llegado a Buenos Aires, que de ninguna manera pueden demostrar la hipótesis del homicidio. El día miércoles llegó lo que se estaba esperando, que era el informe de diatomea, que es un informe que se envía de la UBA y del CONICET. Entonces, básicamente, para que se entienda, este examen se hace siempre que una persona, para ver si se ahogó o no. Es decir, cuando una persona se encontrara en el río, se le hace este examen para ver si cayó vivo al río y si murió ahogado o no. Sí. En este sentido, este informe, lo que determina es que Corellano tragó agua de la superficie del río. Es decir, con esto podemos impedir que él cayó vivo al agua y se ahogó. Bien. Esto es porque encuentran un porcentaje de restos de algas en los órganos que si hubieran sumergido sin vida, digamos, los estudios hubieran dado un menor porcentaje. Porcentaje lógico, teniendo en cuenta los orificios que cuenta el cuerpo, ¿no es cierto?, por donde puede ingresar el líquido. Sí, bueno, mirá, de manera simple, que es como me lo explicaron a mí, porque nosotros somos abogados, obviamente esto es de medicina legal, ni siquiera cualquier médico puede estar en consideración de interpretar este informe, pero es básicamente que se encuentran algas del agua del río en el líquido del estómago y en la médula oscua. Claro. Eso sería como una simpleza para que la audiencia entienda qué es lo que determina este informe. Básicamente la conclusión es que se ahogó, que cayó vivo al agua y tragó agua y murió ahogado. Pero había otra conclusión también. La hipótesis de la querella que dice que lo habían tirado muerto al río. Bien, la querella, el abogado de la familia es Salvador Vera, ¿no? Sí. Salvador dice que un estudio anatomopatológico, ¿puede ser? En realidad hay tres estudios que se realizaron en enero. Sí. El que se refiere a Vera es el de histopatología, el registro por la muerte judicial de la Nación. Sí. Que da cuenta de que no tiene agua en los pulmones. Entonces ese estudio daba cuenta de que no tenía agua en los pulmones. Entonces Salvador Vera dijo que, obviamente está convencido de que lo mataron antes de arrojarlo al río. De que no murió ahogado. En realidad yo te cuento. Sí. Salvador Vera, bueno, y... En esta y otras causas ellos lo que van haciendo es van viendo, van cambiando las versiones según los informes que van llegando. Sí. En un primer momento era lo que vos me decís, que lo mataron y cayó muerto al río. Ahora el informe nos dice que no, que cayó con vida al río. Entonces, bueno, están tratando de buscar a ver qué otra versión se puede llegar a instalar. Ese informe al que vos te referís, que es el de laboratorio de histopatología, salió, hará dos semanas en todos los medios, diciendo que por ese informe se podía acreditar que Orellano había muerto por una toma marcial, una toma llamada Mata León, que espero que de la fuerza de seguridad, que había signos de muerte violenta y traumática. Eso en realidad no es así. Ese informe, la única conclusión que llega, yo lo tengo acá en mi mano, te lo leo, son dos renglones, habla de edema pulmonar, ruptura de tradiciones aéreos y atrapamiento aéreo. Este informe que fue firmado por la doctora Dadario, estos todos estos subinformes se van a permitir al Instituto Médico Legal para que terminen de hacer la autopsia. Pero hoy tenemos un pre-informe de autopsia que habla de causa de muerte indeterminada. El Instituto Médico Legal, antes de terminar de hacer el informe final, sigue todos estos subinformes para tener más elementos. Entonces vamos a tener el de diatomeas, el de histopatología, el radiográfico, que el radiográfico tampoco habla de lesiones, ni de ningún tipo de fractura, la radiografía, las tomografías que se hicieron, no hay ningún golpe en el cuerpo de Carlos Orellano. Bien. Vamos a ver cómo sigue entonces la causa. En principio lo que ustedes están buscando es la exoneración de sus defendidos, aunque esta mañana en Ibarducea a Karina la volvieron a arrestar. En realidad ella nunca estuvo detenida, estuvo desde el primer momento de disposición de la justicia. Esto ocurrió el 24 de febrero del 2020. Ella al día siguiente presta declaración de testimonial, porque en realidad ella, primero es testigo en el acta que realiza la perfectura, ella es testigo porque ella ve que el chico se cae. A partir de ahí siempre estuvo a disposición, y bueno, hoy nos enteramos en forma sorprendente que la fueron a llanar y a detener. Te aclaro que Karina tiene un nene de 3 años y medio. Sí. Está a cargo también de la suegra, de la madre de Nicolosi, que tiene un 6, que tiene 85 años, está sola. No sé, realmente con quién sabrá que es un nene, porque ella es la que estaba a cargo de toda la imputación. Gabriel Nicolosi está preso desde hace dos meses, justamente el lunes se ven en los 60 días. Sí. Así que bueno, es toda una situación realmente familiar que están viviendo, que no tiene lógica para nosotros. No sabe todavía por qué la arrestaron a Karina. Entendemos que va a haber una ampliación de la imputación, pero como te digo, no sabemos qué tal institución legal ni qué rol se va a atribuir el lunes. Lo vamos a saber el lunes cuando el fiscal exponga sus argumentos. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un seguimiento para ver cómo evoluciona el caso y obviamente que prime la aplicación de justicia que pague quien tenga que pagar. Bueno, muchas gracias. Sí, obviamente, hay que recalcar acá que estamos hablando de personas inocentes. Entendemos el dolor de la familia porque es una situación horrible, pero bueno, acá hay que buscar la verdad, no culpar a personas que hicieron las cosas bien. Karina y Gabriel, lo único que hicieron fue alertar a Prefectura y al 911 que había un chico. Con ellos los que alertan la situación, llaman a Prefectura y a la policía, colaboran en la búsqueda, dan los datos donde ven que el chico se cae y esa fue toda su intervención. Lo que entendemos que no hay delito... No tiene participación mayor, claro, sobre el caso, sobre la muerte o sobre un incumplimiento de funcionario público, por decirlo así. Ni siquiera, nosotros consideramos que ni siquiera hay incumplimiento, ni siquiera puede haber un cumplimiento defectuoso o incompleto en el acta que ellos redactan, pero que no llegue a ser un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Bien. Lo demás, te aclaro, ese delito es un delito muy leve que ni siquiera tiene pena de prisión. No, no, no. Ese delito tiene pena de multa. Sí, lo vemos constantemente en el Estado. Antonella, gracias por tu tiempo. Ha sido muy atento. Bueno, gracias a vos. Saludos. Chau, hasta luego. Antonella es abogada, entonces, de dos policías que son los que alertaron a Prefectura y al Comando Radio Eléctrico de que los chicos... de que había una persona que había caído en el río Paraná. Digo, esto es lo que alega la abogada defensora. Habrá que ver qué encontró el fiscal para arrestar a Karina. No podemos anticipar nada, pero cierto grado de responsabilidad debe haber, debe existir. Beneficio de la duda también. Pero por algo la arrestaron. NT3 ¡Gracias! ¡Gracias!